ah, ah, ay, ay ijan whaaaa evita coin me e flow the coin we que raps na te pretender na through mam en yo Dembozong 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 Dembozorg evita coin como canasta de misoja mi tarea de pe que huega tan morto mi tarea de animes voy a piracer soyo na no pou a mi mes saco una pisas manatado en la cabeza lije De coquinovini, no pretende papá, no tende criqui Nata soñando maluri ve creepy, ori manjama arriba juega limpi Puta cana de banda no estrezzo, na mi vista pasaba en el tres cos Mi tu rapa cantante con menta, entonces me dale bala nunca me tamezno Score coima en el Messi, nanta llora mané cristiano Guami pinta mi vida, manevo que guami vivella mami Picasso Ama pasa, nanta llegando, nanta seca pero soñando Camelando fue soño, pasó de mozoño y un coño no está pasando Nanta guami ping, nanta guami bye En fuerte nanta viva en todo el débil nanta cai Nanta por el soño, es un pozoño, aquí es tu baile La que llamame por ver esta que va avisando por una strike, bye bye Mi flow de coin, mi flow de coin, mi flow de coin Pues que rapas, nanta pretendé, nanta mami yo